¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad se los recomiendo muchísimo, te dejan los labios increíbles, besables, saludables, bonitos, chulos, hermosos. Están de venta en farmacias del ahorro. Cómprenlos, utilícenlos. Y bueno, comenzamos con nuestra reflexión del día de hoy. Bueno, el día de hoy quiero hablarles un poco sobre cumplir tus sueños. La verdad es que cumplir tus sueños no es tarea fácil, no es tarea fácil. Todo el tiempo estamos viendo personas exitosas en el internet, en la televisión. También conocemos o escuchamos sobre, no sé, algún científico, una persona que hizo algo nuevo, algo innovador. Que están cumpliendo y que están viviendo el sueño. Y tú estás decía que estaba en tu cama y dices, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo destacar? ¿Por qué yo no puedo cumplir esto que me apasiona? ¿Por qué yo no puedo hacer esto que mi corazón grita, hazlo? Esto que mi alma dice que tengo que hacer. Les voy a decir por qué. Porque vemos todo lo bonito, ya vemos a la persona, ya la conocemos cuando ya lo logró. Pero no sabemos todo lo que hay detrás. Realmente no sabemos todo lo que hay detrás. Hace 30 segundos me puse tan nerviosa que no pude grabar este video. Y esta es la segunda vez que lo grabó. Entonces, realmente, bueno, ustedes no vieron el, o sea, el antes. Están viendo ahora, sí, ya ahorita confiada, empoderada, platicando con ustedes como si nada pasara. Pero no ves, no ves todo lo que hay detrás. Todo ese esfuerzo, todos esos miedos. Porque sí es muy fuerte, es muy fuerte perseguir un sueño. Es muy difícil porque, bueno, para mí, lo primero que se me ha venido a la mente cuando ha tenido una meta o un sueño que cumplir ha sido el miedo al rechazo. Realmente el miedo al rechazo, el miedo a que te digan, sabes que no, no jalaste, no eres un loser, no, no sirves para nada. O el miedo a que la gente no confíe en ti, la gente no vea en ti lo que tú crees, lo que tú sientes en tu corazón que naciste para hacer. Entonces, más que nada es eso, el miedo. Bueno, justo hoy estaba hablando con unas amigas que quiero mucho, que se llaman Yuli y Elena. Estábamos platicando sobre, bueno, sobre esto, sobre esto de los sueños. Vimos una película, bueno, yo vi una película hace poquito, un poco atrasada en el tema, pero vi una película que se llama Nace una estrella. Y habla, bueno, un poco de una historia de amor, pero también habla sobre esto, sobre cumplir tus sueños y lo que ella tenía que soportar. Y aún así no se rindió. A ella le decían, perdón por los que no la han visto, aquí va un spoiler alert. Bueno, a ella, la personaje principal que interpreta a Lady Gaga, le decían que ella no podía ser cantante, que era el sueño de ella, además de que tenía el talento, porque tenía era muy narizona y porque estaba fea. Entonces, pues eso, claro que es un rechazo, claro que es un miedo a que tú te pares en un escenario y que te digan, ¿sabes qué? Estás narizona, estás fea, claro que duele y da mucho miedo. Entonces, ella realmente no se rindió, no se rindió, es una historia ficticia, yo lo sé, pero pues así es la vida real. Tú, como les decía anteriormente, tú ves ya el producto, tú ya ves a esa estrella, tú ya ves a esa persona realizada que está viviendo y cumpliendo el sueño, tú ves a ese deportista que gana millones de dólares, pero tú no sabes cuántas veces se rompió, rompió la cara, literalmente. Ahora sí, ¿cuántas veces no le dijeron que no? ¿Cuántas veces no se tuvo que dormir con todas las piernas adoloridas? ¿No sabes todo lo que, las fiestas que dejó de salir? ¿No sabes todo lo que hay detrás de esa persona que tú ves de ese sueño materializado y realizado? No, realmente sí hay un trabajo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta reflexión? Los sueños se hacen con los ojos despiertos. Los sueños se realizan cuando tú decides despertarte de la cama y decir, voy por él. ¿Por qué? Porque mi corazón me lo dice, porque mi corazón me llama y además, ojo, yo creo que sí debes de tener habilidades y debes de tener el talento para lograrlo. Porque, por ejemplo, yo por más que quisiera ser una cantante de ópera, yo creo que no me da, ¿no? O sea, no me da el toro para nada, me da el tono. Entonces, pues sí tengo que cumplir un sueño, pero que esté dentro de mis habilidades y mis aptitudes para que sea no solamente un sueño, sino una realidad, una posible realidad. Entonces, esa es mi reflexión sobre los sueños. También quiero hablarles un poco sobre esta pregunta que me hice el día de hoy. ¿Qué estás dispuesto, qué estás dispuesto a hacer para cumplir este sueño? Hay pruebas muy difíciles que te ponen en la vida. Yo soy fan, me encanta leer biografías de personas exitosas. Alguien a quien su historia me conmueve y me ha inspirado. A lo mejor no estamos en la misma, pues no, a lo mejor su sueño no es el mismo que el mío, pero me inspira mucho. Es una persona que leí su historia y me conmovió por completo. Es Sylvester Stallone. No sé si alguno de ustedes conozca un poquito de su historia, pero básicamente él confiaba en su talento, sabía lo que podía hacer y a pesar de tener parálisis facial y no tener ahora sí que ni siquiera los recursos económicos para llevar a cabo ni siquiera sus sueños, sus estudios, él tuvo que hacer muchísimas cosas. Tuvo literalmente que vender hasta su mismo cuerpo porque hizo un video, pues ahora sí que pornográfico, hizo una, no sé si se le llama, sí, hizo una película acá para poder conseguir dinero para cumplir su sueño y no solamente eso, tuvo que vender a su perro. Imagínense, yo sé, bueno, yo al menos tengo una mascota y para mí es parte de mi familia, o sea, yo no podría vender a mi mascota. Imagínense lo que él pasó frío, pasó hambre y, bueno, al final de cuentas, ahorita es una de las personas más exitosas en el medio del cine. Es además una figura súper emblemática en el boxeo. Entonces, él hizo muchos sacrificios para poder cumplir ese sueño y además de todo tenía, pues ahora sí que el talento. Entonces, yo creo que pueden haber sueños tan grandes como ese, como el de Sylvester Stallone, y puede haber sueños tal vez mucho más pequeños y mucho más, a lo mejor, sencillos, pero yo creo que ningún sueño es posible si no cuentas con un plan de acción, si no vences tus miedos y si no te haces esta pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para cumplir tu sueño? A veces te tienes que salir a tu casa, a veces tienes que salir a tu zona de desconfort, a veces tienes que dejar a los amigos, tienes que dejar algunas actividades por otras, tienes que hacer sacrificios para poder cumplir este sueño que tu corazón te llama a hacerlo. Entonces, pues ahora sí que los invito a que se animen, a que no tengan miedo a, pues a regarla. La verdad es que yo la acabo de regar hace cinco minutos, de verdad. O sea, yo estaba grabando este programa y me puse demasiado nerviosa y yo pensé que no tenía esta capacidad de ponerme nerviosa, pero sí, me puse nerviosa. Pero bueno, ¿sabes qué? No pasa nada, me tranquilizo y ahí vamos otra vez. ¿Por qué? Porque de verdad yo me veo en un futuro, y que quede grabado, me veo en un futuro haciendo radio, me veo en un futuro comunicando, porque siento que tengo muchas cosas que decir, tengo mucho que aprender también. A lo mejor todo llega en su momento. Y también quiero decirles que los sueños cambian, que también le pongas una fecha de caducidad, porque, bueno, yo he convivido con muchas personas que a lo mejor se aferran a algo que ya no es posible, porque también hay otras limitantes, tanto como, no sé si tu sueño es, a lo mejor, no sé, déjame pensar un ejemplo, ser futbolista. Bueno, en ese sueño también hay otras limitantes externas que no dependen de ti. También depende de qué tanto estén buscando una persona con tus habilidades, a lo mejor con quién te relaciones, y de tu misma edad. Hay veces que cuando ya te vuelves de cierta edad ya no sirves para el mundo del fútbol. Entonces, siento que tú debes de ser capaz de ir por tus sueños, de arriesgarte, de perder el miedo, pero también poner los pies sobre la tierra y decir, ¿sabes qué? Ok, es hora de cambiar de sueño. Nunca dejar de soñar. Nunca, nunca dejar de soñar. Tú eres tu propio límite, pero de todas formas tienes que ser una persona ahora sí que sensata y consciente de la realidad en la que vives. Y si es tiempo de cambiar ese sueño por otro, es válido, es válido, es muy, muy válido. Yo les puedo decir que hace, no sé, un ejemplo personal, hace cinco años, seis años, tal vez mi sueño era, quiero terminar, quiero irme de casa a mis papás y quiero independizarme. Y después ahora mi sueño es otro. Por ejemplo, a lo mejor mi sueño es ser mamá. Entonces, pues sí, que los sueños cambian conforme tu vida va evolucionando y es como te va llevando el camino. Ahora sí que mis sueños son un poco más, tal vez, comunes en ese aspecto, en cuanto a lo personal. Pero hay personas que a lo mejor les digo, exactamente, pues, quieres ser futbolista. Entonces tienes que estar consciente que, ok, ¿sabes qué? Voy a ser futbolista. Si de, a esta edad, no sé, 35 años, no lo logro cumplir, ok, ¿cuál es mi otro sueño? ¿Cuál es otra cosa que me haría sentir igual de satisfecho o satisfecha conmigo mismo y que me haría sentir, hacer sentir una vida plena? Y ve por eso. Yo conozco, tengo una amiga que igual quiero mucho que se llama Tania y ella me cuenta mucho, bueno, ella es actriz ahorita, pero su sueño es hacer cine. O sea, ella sí dice, no, mi sueño es hacer cine. Yo nací para hacer cine y me decía, no, es que yo cuando tenía 17 años sufrí depresión porque mis papás no me apoyaban. Me decían, ¿sabes qué, Tania? No, no, no. Sorry, no te vamos a apoyar para ser actriz porque te vas a morir de hambre, bla, bla, bla. Ya saben, lo típico que te dicen los papás. Y la obligaron a elegir una carrera. Ella al final de cuentas estudió odontología y me decía, cuando yo empecé la carrera de odontología me sentía muy frustrada, lloraba todas las noches, estaba triste porque para mí lo que me llamaba en la vida la razón de mi existir era ser actriz y mis papás me pusieron en otro camino, pero bueno, sabemos que la mayoría de los papás lo que quieren es lo mejor para ti. Entonces los papás lo que pensaban era, ok, sea artista, sé lo que tú quieras, pero ten un plan B, ten otro sueño, ten otra meta que cumplir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vivimos en el mundo real y necesitamos trascender y servir y sentirnos realizados como personas y tenemos que, deudas que pagar y cosas que pagar. Entonces realmente tienes que, que pensar en todo eso, ir por tu sueño, pero siempre, siempre con los pies sobre la tierra. Entonces mi amiga me dice, ¿sabes qué? Ahorita estoy viviendo de mi actuación, sigo con la ilusión de ser actriz en cine, pero si a los 40 años no lo logro, voy a empezar a echarle más ganas a mi carrera que realmente sin querer, sí me apasiona y sí me encanta y sí me veo y sí me siento feliz. Y realmente también, yo digo, ¡guau! No solamente vas a ser actriz, sino también vas a tener una carrera profesional que a lo mejor muchas personas ni siquiera pueden tener esa oportunidad. Tú tienes la oportunidad de seguir tu sueño y de tener otro sueño por si, como un plan B, por si este no funciona o por si llega el momento en el que, ¿sabes qué? La vida me lleva por otro camino. Entonces, yo sí les digo esto, o sea, tener sueños, aspirar a lo grande, se vale y realmente nosotros somos creaciones divinas que tenemos un propósito y si tu corazón te lo dice y si tienes el talento, ve por él, pero ve con todo. No te vayas así como, ¡ay! ¡ay! A ver qué pasa. No, vete con todo y si te das de hocico, pues te das y si te rompen los dientes, pues una lección tendrás. Vete con todo, pero cuando llegues a ese tope, a ese límite, decir, ¿sabes qué? Creo que es hora de cambiar de sueño, hay que también aprender a discernir y a tener esa capacidad de madurez, de decir, ¿sabes qué? Esto es otra cosa que me puede llamar, esto es algo que me puede satisfacer de igual manera. Entonces, ahora sí que esa es la reflexión que tuve el día de hoy. Cumplan sus sueños, inténtelo, hagan todo lo posible, lo peor que les puede pasar es que les digan que no. Yo le tengo mucho miedo a decir algo que no está bien o al ridículo. Yo le tengo mucho miedo al ridículo, ese es mi miedo y siento que todos tenemos algo que vencer para poder cumplir lo que tu corazón te llama a hacer. Entonces, vénselo, atrévete y lo peor que puede pasar es que, bueno, lo intentaste, hiciste todo tu esfuerzo, te fuiste de boca y pues ya, no pasa nada, la vida sigue, la vida te va llevando por caminos diferentes. También siento que hay que estar muy atentos a las señales, yo creo mucho en las señales, siento que yo soy una mujer creyente, entonces siempre le pido mucho a Dios y al universo que me mande las señales, yo pido mucho y estoy muy atenta siempre cuando conozco a alguien, cuando veo algo y cuando tu cerebro se programa, por ejemplo, si tú dices mi sueño es un ejemplo así burdo, mi sueño es ser mamá y tu cerebro se programa, tú empiezas a ver bebés por todas partes, me cae, así, me cae y te lo juro que empiezas a ver bebés por todas partes y hasta en tu Facebook ves puros bebés y casi que bebés en las nubes porque ya lo tienes en tu chip, ya lo tienes en tu cabeza, ya te programaste y vas con todo por eso y créeme que, bueno, tener bebés ahora sí que depende de ti nada más porque pues ya nada más, pues ya saben, Entonces, ahora sí que eso es algo muy burdo pero a eso me refiero, cuando tu sueño es, por ejemplo, quiero ser futbolista, te apuesto que comes, desayunas y cenas fútbol, comes, cenas y desayunas fútbol, es tu pasión, sueñas con eso, tienes pesadillas con eso y realmente empiezas a ver eso por todos lados, te empiezas a relacionar y simplemente el universo te empieza a llevar por el camino pero hay que estar muy atento a las señales porque a lo mejor tú tenías la idea de que voy a ser futbolista y en el camino te mandan una señal, no, ¿sabes qué? vas a ser entrenado y tú ya no agarraste esto por estar aferrado a esto, entonces sí, estén atentos a las señales y hay que saber discernir en lo que realmente es para ti. Por ejemplo, mi otro ejemplo, ya con este yo creo que vamos a cerrar, yo soy el hermano mayor de dos hombres, mis dos hermanos están estudiando medicina cuando recién se graduaron porque mi papá es cirujano maxilofacial y lo admiran y bueno, los dos estaban medicina, 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 ¿no? Mi hermano el que me sigue después de mí, el de en medio, él sigue, ya está a punto de terminar, está internado, come, desayuna y cena, medicina. Todo el tiempo te platica de lo que ven en el hospital, todo el tiempo te dice, todo el tiempo está viendo videos, todo el tiempo está estudiando, todo el tiempo se nota que es su pasión, se nota que eso fue llamado a la vida desde que era niño decía, yo voy a ser fielfífico y pues ahí va, ahí va, ahí va y se desvela, hay días que no duerme, hay días que ni siquiera se puede ir a cortar el pelo y de verdad, pues ahí está, ¿no? Mi otro hermano de repente decide salirse de medicina y se mete a aviación y mi mamá decía, bueno, y este nunca ni siquiera de niño jugó con avioncitos, entonces es ahí en donde decíamos, bueno, ¿y qué onda? Entonces, ¿realmente ese es su sueño o nada más lo está agarrando porque es la salida fácil? Y sí, ahorita regresó a medicina y come, desayuna y cena, medicina. Entonces, no te vayas por el camino fácil porque cumplir tu sueño es difícil por más pequeñito que sea, si es algo personal, si es algo que te llama la vida, que tú sientes que tienes que hacer, hazlo, arriesgate, vete de boca, pero también estate muy atento a las señales y también debes de aprender a, tienes que aprender a decir, ¿sabes qué? hasta aquí llegué, es hora de cambiar de sueño. Entonces, pues muchas gracias por estar pendientes del programa, gracias por escucharme un ratito, déjenme sus comentarios, ¿cuáles son sus sueños? Déjenmelos por aquí, si les gustó, denle like, compártanlo, y no sé qué más siga de decir de eso, pero pues me quiero despedir de ustedes con mucho cariño, gracias por verme, poco a poco estaremos teniendo más programas y pues eso es todo. Bye. ¡Gracias!